¿Qué tipo de actividades son importantes para una empresa como la nuestra? Este tipo de actividades son importantes para una empresa como la nuestra porque uno de nuestros principales objetivos para el 2018 es expander los lugares a los cuales estamos exportando. Nuestro principal mercado se concentra actualmente en Europa, pero por supuesto es interesante explorar nuevos continentes y nuevos mercados. Dolcenela produce principalmente productos de caña de azúcar mínimamente procesados. Tenemos mieles de caña y también tenemos panela, lo que conocemos en Guatemala tradicionalmente como panela, que es un azúcar no refinado, sin blanquear, sin centrifugar. El azúcar es el azúcar en su forma más natural, ¿verdad? Eso permite que tenga muchos nutrientes y minerales del jugo de caña, ¿verdad? Nosotros somos una empresa familiar que se creó a partir de la inquietud de transformar la caña de azúcar en productos naturales y nutritivos. Esperamos obtener contactos de interés con los que podamos hacer negocios a largo plazo, poder hacer nuestra primera exportación al mercado taiwanés y sobre todo llevar mayor información sobre las preferencias de este mercado y cuáles son los productos que buscan en un corto plazo.